Con nuestra próxima invitada que nos atiende desde el Congreso Federal, pues no vamos a poder hablar mucho sobre la conferencia de prensa de dos horas que ofreciera el presidente Biden porque ella no ha tenido la oportunidad de verla. Y nosotros tampoco, nosotros lo más que transmitimos fue la parte del monólogo inicial y un par de preguntas muy al comienzo, y de ahí para acá pues no hemos podido ver nada más porque estamos acá sentados en la silla de transmisión en vivo. Así que todo esto quedará pendiente para mañana. Pero sí, tenemos muchas cosas que hablar con ella de diferentes tópicos nacionales e internacionales. Así es, vamos a darle la bienvenida a la congresista María Elvira Salazar. Bienvenida congresista, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por darles la oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Entre otras cosas, congresista Biden dijo, y no le voy a preguntar de Biden, voy a preguntarle de lo que él dijo. Biden dijo que no había desabastecimiento en los anaqueles de las tiendas de nuestro país que cuando, dos años antes de la pandemia había un 91% de distribución de productos en las tiendas y que ahora hay un 89%, la diferencia es mínima y es insignificante. Pero a menos que nosotros estemos en un lugar muy raro del país, aquí en el sur de la Florida, usted va a cualquier lugar y faltan un montón de productos, en Publix, en Windixi, en Sedano, en Walmart, en Costco, en BJ's, en todos los lugares. ¿Qué está pasando? Sí, aquí también, en Washington también. Ok. Yo acabo de venir al supermercado y le estaba diciendo a mis hijas que yo nunca había visto que en este país los anaqueles estuvieran vacíos. Yo tampoco. Este país tiene la producción agraria y agrícola más importante del mundo. Con un 5% podemos no solamente darle de comer a los americanos, sino también al resto del mundo. Entonces eso es solo y exclusivamente distribución y producción. Es que ese es el capitalismo. Si no hay incentivo y no hay gente que produzca, no se va a poder producir. Y Biden está tratando de tapar el sol con una mano y no tiene nada que ver con partidos políticos. Tiene que ver con lo que el americano común y corriente y el americano promedio siente y ve y siente sobre todo en su bolsillo. Entonces aquí el problema es, sí, claro, sabemos que hay una pandemia terrible, pero arriba de la pandemia también sabemos que hay una agenda socialista o una agenda progresista, como tú la quieras llamar, que es una agenda que no está beneficiando a las fuerzas del mercado. Y las fuerzas del mercado es lo que han hecho de este país el ser el gran país en una economía de mercado muy robusta y abundante. Pero es que eso es muy delicado. Si tocas una tecla, se escucha en el resto del piano. Y eso es lo que está pasando ahora. Fíjense cómo están los demócratas. Acabo de ver hace un rato un video que nos mandaron aquí a la radio, me lo enseñó nuestra jefa Sairena Barbosa. Aparece el señor Hakim Jeffries. La congresista sabe muy bien quién es él. Yo les voy a informar a los oyentes que no saben porque es un nombre que no ha surgido por acá en las noticias para nada. Ustedes reescucharon la semana pasada, a comienzos de la semana pasada, que nosotros dimos en las noticias, de que circulaban fuertes rumores de que Nancy Pelosi se iba a jubilar de la política después de las elecciones de noviembre. Porque en las elecciones de noviembre ella, que es una mujer muy astuta y con mucha experiencia, sabe que a los demócratas le van a dar una paliza de proporciones históricas y ella se va a quedar sin su puesto. Entonces, para no caer en el ridículo de pasar de ser la presidenta de la Cámara a ser una más de las congresistas, pues probablemente se vaya a jubilar. Además, está multimillonaria. Hakim Jeffries es la persona que en este momento, dentro del Partido Demócrata, tiene la mayor probabilidad de sustituir a Nancy Pelosi en el liderazgo del partido, Hakim Jeffries. Este señor acaba de decir en un discurso que nos mandaron el video que hay que aprobar la reforma electoral porque la reforma electoral en el buen espíritu es lo que quería Hugo Chávez. Parece que alguien le abrió los ojos y entonces dice, bueno, no, César Chávez. César Chávez fue un líder sindicalista de origen mexicano que vivió aquí hace décadas. No sabemos si era Hugo Chávez lo que había en su mente en ese momento o César Chávez, pero este es el personaje que pudiera dirigir a los demócratas en ausencia de Nancy Pelosi. O sea, esta gente cada día van como el cangrejo para atrás. No, así es y yo conozco muy bien a Hakim Jeffries porque yo le pedí una audiencia y, por cierto, me la dio y me senté con él en su oficina cuando estaba el régimen castrista dándole palos a los afronegas, a los afrocubanos en las calles de La Habana y yo fui a pedirle que por favor me ayudara y quisiéramos un comunicado conjunto y quisiéramos una denuncia conjunta porque si ellos tenían a su George Floyd, que es cierto que nadie tiene que ser apaleado por la policía en las calles de la ciudad si ellos tenían a su George Floyd, yo tenía a mi Jorge Flores que me ayudara con los afrocubanos Y a Oscar Elías Vicente, a Guillermo Fariñas y a toda esta gente que en Cuba están hoy en día en la cárcel No, a todos es correcto, que son todos afrocubanos y le expliqué y le pedí y me trataron muy bien, esa es la realidad pero ahí se quedó, no hubo más ninguna comunicación y nunca hicieron lo que les pedí Entonces, a Kim Jeffries, es cierto es la persona que podría sustituir el liderazgo a Nancy Pelosi joven, mulato, claro muy bien articulado bien presentado, articulado muy elegante pero la realidad es que no saben que Hugo Chávez destruyó Venezuela y lo que pasa es que se siguen creyendo la teoría y no ven lo que es la práctica Entonces, ese es el gran problema de este país que ese partido demócrata que es un partido noble está penetrado, infiltrado por un grupo de gente que se ha tomado el culé y que piensa que el socialismo democrático y todo lo que tiene que ver con esto el socialismo y todas estas promesas que todos somos iguales y que pobrecito los niños negros y los pobres y las mujeres y los oprimidos que todo eso este sistema socialista va a poder ayudar sabemos muy bien que lo único que ayuda a las clases más desposeídas y a la gente que está abajo es un buen capitalismo donde le da la oportunidad de que haya movilidad social y que si tú tienes una destreza y que sabes hacer algo y eres beneficioso para la economía esta economía te da la mano como pasó en la administración pasada que la evidencia empírica es aplastante era una economía bollante donde todas, las minorías, todas los negros, los hispanos los niños que se grababan de la universidad los que no se grababan de la universidad los que terminaron en Ayacú los que no terminaban en Ayacú y todo el mundo estaba subiendo su nivel económico Congresista, los negros y los hispanos tuvieron el momento de mayor nivel de empleo en la historia de la república durante los cuatro años de Donald Trump bueno, la estadística ha vuelto a regresar para los afroamericanos hoy los niveles de desempleo han vuelto al nivel que tenían durante Barack Obama correcto, correcto entonces no hay nada que tapar el sol como un dedo y no tiene nada que ver con partido tiene que ver con ideología hay mucha gente noble dentro del partido demócrata que está azorada que está sorprendida que no sabe cómo va a lidiar con este fenómeno que se les ha colado dentro de su propio partido comienzan a salir comienzan a salir algunos fragmentos de lo que dijo Biden durante su conferencia de prensa y este me parece que es de coger balcones los rusos tienen entre 120 y 150 mil soldados del otro lado de la frontera en territorio ruso y ahora también en territorio de Bielorrusia y han amenazado con invadir y ayer la vocera de prensa de la Casa Blanca la señora Psaki dijo que era inminente una invasión pues Biden ha dicho hoy lo siguiente si los rusos invadieran de una forma limitada una pequeña incursión creo que no habría una gran respuesta de nuestra parte Biden le está dando a Vladimir Putin como una especie de salida para que pueda quedar bien con su pueblo ya que ha movilizado allí más de 100 mil tropas si la retira y no hace nada quedaría en ridículo con el propio pueblo ruso y luciría ante la opinión pública como un fanfarrón pero sin músculo entonces ahora Biden que se ha pasado 10 o 15 días diciendo que no se les ocurra invadir porque si invaden van a pagar un alto precio hoy acaba de decir en esta conferencia de prensa y eso lo acaba de reportar ahora la propia cadena CNN ha dicho bueno si la incursión en Ucrania en territorio de Ucrania si Biden invade pero con una incursión pequeña la respuesta no sería tan agresiva una incursión pequeña una incursión pequeña lo que es una incursión pequeña esto es increíble nada pero es lo que pasó en Afganistán entonces en otras palabras la realidad es que yo te digo la realidad nuestra en el Congreso Federal nosotros empezamos este año la semana pasada y esta semana no hay ningún tipo de legislación presentada por los demócratas que son los que están en el poder que son los que tienen que iniciar o presentar los proyectos de ley no hay nada que están presentando porque no tienen nada que presentar lo único que están tratando de hacer es torcerle el brazo a los senadores Senema y a Manchin y a Manchin para que entonces ellos en el Senado acepten que el filibuster se elimine que las reglas del Senado se eliminen para no fatigarte entonces la realidad es que nosotros en la Cámara de Representantes la señora Nancy Pelosi no ha traído ningún proyecto de ley y no indica que vaya a traer ninguno este primer mes de enero y esta es la realidad señores esta es la realidad ellos son los que tienen que traer e iniciar proyectos de ley porque ellos son los que están en la mayoría y nosotros estamos aquí gastando dinero de los contribuyentes de los taxpayers estamos aquí todos en el Congreso los 435 miembros esperando a ver cómo vamos a votar entonces ¿qué hace falta? que traigan proyectos de ley que ayuden al pueblo americano cómo se baja la gasolina cómo podemos ayudar con el supply chain cómo podemos ayudar con la gente que tiene COVID todo eso nada entonces para el que es demócrata me esté escuchando es una vergüenza que ese partido que es el que tiene ahora la mayoría no esté aprovechando el tiempo bien para ayudar al pueblo americano porque yo soy la primera que siempre le he dicho yo tengo un distrito donde hay de republicanos independientes y demócratas y yo voy a votar por lo que es bueno para mi distrito y para este país porque todos somos americanos pero tú no puedes votar sobre un proyecto de ley que no existe y los demócratas están perdiendo el tiempo miserablemente en el Congreso Federal y yo lo puedo decir porque yo estoy en el pleno por eso yo republicana miembro de la ciudad de Miami miembro de la minoría hispana voy a presentar un proyecto de ley masivo el mes que viene un proyecto de ley de inmigración para que entonces nosotros alguien en el Congreso Federal se atreva a presentar un proyecto de ley que va a hacer a contestar o que va a tratar de subsanar uno de los grandes problemas que tenemos en este país que es inmigración que es un desastre todo un desastre en inmigración asilo los niños que y además lo que está pasando en la frontera porque tú bien que nosotros sabemos que todos somos miembros de la minoría hispana que nosotros no queremos entrar aquí legalmente queremos entrar legalmente porque todo el mundo que viene lo que viene es a trabajar correcto pero entonces vamos a darle de una manera para que entren de una manera legal vamos a tratar de subsanar el relajo que hay en la frontera sur y por eso estoy presentando el proyecto de ley que se llama Dignidad el proyecto de ley Dignidad para darle dignidad a todo aquel que está dentro y cerrar la frontera y que este problema y estoy seguro que tú estás de acuerdo el problema de la frontera al que más le afecta es al hispano primero que nada porque nos da un mal nombre y segundo porque le quita lo importante por lo urgente ¿qué es lo que es importante? que los niños de DACA la gente del TPS la gente que lleva años esperando algún tipo de legalidad ahora se olvidaron otra vez de ellos ¿por qué? porque la frontera entonces eso viene el mes que viene y te prometo estar aquí para darte los detalles ¿cómo no? congresista ¿usted considera a un año de la presidencia de Biden ¿considera que ha tenido algún tipo de aciertos? mira eso es una buena pregunta la realidad es que en este momento no no me puedo acordar de ninguno creo que con lo que se trata de la del principio de la administración en tratar de aumentar las pruebas del COVID pero entonces ahora lo que hicieron al principio lo están destruyendo ahora porque ahora detuvieron pararon no siguieron la producción o el incentivo de seguir produciendo las pruebas entonces ahora no hay pruebas para entonces saber quién se tiene que quedar en la casa y quién no entonces sabemos que el problema del COVID es una cosa muy complicada pero entonces si es tan complicada desregula la industria y permite que las fuerzas del sector privado se ayuden a combatir como fue con el tema del presidente Trump que puso al sector privado a desarrollar una vacuna y lo hicieron en nueve meses porque las fuerzas del mercado son muy fuertes que el gobierno no se meta pero voy a pensar en una respuesta un poco más aceptada la próxima vez que la diga le voy a hacer un pedido aunque yo no estoy dentro de su distrito por lo tanto no puedo pedir mucho porque no vivo ahí pero de todas maneras se lo pido desde afuera ayer el senador republicano Roger Marshall pudo demostrar con documentos que el señor Fauci se ganó dos millones de dólares con inversiones en China durante el tiempo que el ordenó el cierre de la economía y quedaron aquí millones de personas desempleadas por tres o cuatro meses y fueron a una situación de penuria y de ingresos cero ok el señor Fauci mientras tanto estaba ganándose dos milloncetes allá en China cuando lo cuestionaron en el senado la semana antes pasada mintió y ocultó esto y el señor senador Marshall pues tuvo que recurrir a información para poder demostrar que Fauci estaba mintiendo ya el año anterior Fauci había cometido perjurio en dos ocasiones cuando negó haber enviado dinero al laboratorio chino del ejército chino en Wuhan y luego el propio departamento que él dirige tuvo que admitir en un memorándum a los senadores Ted Cruz y Rand Paul que efectivamente Fauci envió dinero de nosotros los contribuyentes a ese laboratorio de donde salió la epidemia lo que yo le voy a pedir cuando ustedes tomen control de la cámara de representantes y ganen como yo espero que ganen históricamente en noviembre alguien cite a todas las personas que haya que citar a testificar bajo juramento para poder investigar a este señor y poder referir una investigación criminal al departamento de justicia porque este hombre ha jugado con la vida y la muerte de millones de estadounidenses mientras se ha estado enriqueciendo y además le ha faltado el respeto al congreso cometiendo perjurio tres veces esto no puede quedar impune así será estoy segura que así será espero que sí llévele la inquietud dígale que por lo menos hay un loco en Miami que usted conoce al señor McCarthy que es el líder de los republicanos que quiere una investigación criminal de Anthony Fauci yo estoy segura que McCarthy piensa igual que que tú muy bien mi cariño y muchas gracias a ustedes y mi cariño a todos que nos está escuchando que sí viven en el distrito 27 muchas gracias muy bien cariño hasta luego gracias congresista